Vamos a ver, pero sí, son los cambios, los medios tienen que sobrevivir y esto se enlaza, yo creo que Nacho podemos hablar del siguiente tema de lo que está ocurriendo con Televisa y el Grupo Alemán. Justamente Televisa está vendiendo su parte que tiene de radio, que es Radiopolis, al Grupo Alemán, se firma el contrato, se firma ya el compromiso de compra-venta, Grupo Alemán va a conseguir el dinero, no se lo prestan, fue al banco, no se lo quisieron prestar por problemas que tiene con el SAT, deudas también que tiene con proveedores en otras empresas y entonces ahí es donde viene el problema. No puede cumplir este compromiso con Televisa, Televisa le urge la liquidez, le urge el dinero, es una empresa que sigue perdiendo cada vez más ingresos y se quieren deshacer incluso ya de todo esto, por eso es que venden su parte de radio y entonces se da ya todo este problema. No cumple el Grupo Alemán el pago porque son alrededor de 1200 millones y van a ser los pagos de 600, números redondos y entonces se vence el plazo de este primer pago, va al Grupo Alemán y le dice a Televisa, ¿sabes qué? Es que no he podido conseguir este dinero, pero para que me des chance te voy a firmar un pagaré de 600 millones más, que ese es el acuerdo que hicieron. Y entonces Televisa dice, bueno, pues dame el pagaré. Entonces se vuelve a vencer el plazo y dice, ¿qué vamos a hacer? Pues ahora te voy a cobrar el pago que no me has hecho y el pagaré que me firmaste. Y entonces ya el Grupo Alemán se echa todavía 600 millones más de deuda y resulta que van ellos a Santander, Alemán, lo que querían es que les prestaran ahí el crédito en Banco Santander. Y Santander le dice, bueno, te lo voy a prestar, pero solo te voy a prestar 600 millones. Tú tienes que pagar los primeros 600 millones, acepte las acciones y ya cuando tenga las acciones, ya las uso como colateral. Esa es la historia, ¿no? Y entonces dice Alemán, bueno, pues es que a mí no me prestaron el dinero y por eso no he podido pagar. Y ese es el pleito, pero ese es ya el pleito por esa desesperación que tiene Televisa. Incluso los analistas, bueno, quienes han dado seguimiento a la historia de estos dos empresarios, recuerdan que fueron grandes aliados y que ahora, pues sí, se enfrentaron y hasta se preguntan por qué. Tan fácil como eso. Necesitan dinero. Los alemanes están endeudados hasta el tronco y Televisa se está hundiendo porque no tiene liquidez. Necesitan dinero. Así de sencillo. No a Chayote como había antes. Sí, y entonces aquí están metiéndose en problemas varias empresas que hay que tener cuidado con ellas. Uno, Interjet, ¿no? Porque bueno, definitivamente los alemán tienen problemas con Interjet, ya tiene rato, porque le deben al SAT, deben también pagos a proveedores y otra serie de medidas, porque creo que cuando compraron estos aviones rusos les salieron muy mal y a pesar de que ya no están volando, los siguen pagando. O sea, es una empresa con muchos problemas financieros. Ahora tienen el problema, ¿no? Con Televisa porque tienen congeladas las cuentas bancarias, porque Televisa se las congela y de todas sus empresas, incluyendo también Interjet. O sea, dicen ellos que Interjet no. O sea, ahí también hay un debate mediático entre ellos mismos. Nos aseguran los alemán que no están congeladas Interjet, porque si empieza a difundirse esa información, Interjet termina por cerrar. Sí, está a punto honestamente de quebrar Interjet. Estamos a punto de escuchar algún día de que ya no están volando Interjet y el boleto ese que compraste ya no sirve para nada, ¿no? Ese es el temor, exacto. Sí, este, y va a ser un gran problema además, claro, de que esto va a generar que todo aumente de precios, todas las aerolíneas van a aumentar de precios y bueno, todo realmente es un gran problema. Por un muy mal manejo realmente de los alemanes, que bueno, se comentaba mucho que sí es amigo de Obrador, sí, pero bueno, podrá ser muy amigo del presidente. Pero estos manejos son pésimos, ¿no? O sea, ya más allá de una pésima administración corporativa. Y ahora se suma con lo de Televisa, como bien dices, ¿no? Televisa con sus propios problemas. Mucha lana porque ya no tiene chayo, está cayendo en utilidades, está cayendo en la bolsa, ha perdido más de la mitad de valor de sus acciones en México y en Nueva York, ¿no? Mucho más. Necesita lana, ya le había caído, ¿no? Sí. Ya tenemos aquí para seguramente, y se hizo compromiso también de pago. Así es. Y como una cadenita, que siempre no. Y por eso el pleito, ¿no? También por eso el pleito. Entonces, las empresas no pueden andar jugando con los brosos y los callos de hacha que no te dan rating, ¿no? O sea, necesitas personajes que tengan rating y que atraigan patrocinadores, porque para lo que te servían antes, que era para tener un buen ambiente con los políticos, porque ellos se llevaban y los patrocinaban los políticos, ya no funciona, ya no está ahí. Entonces, si no hay rating, van para afuera, porque si no la empresa se cae junto con ellos. Y justamente el pleito de los alemán con Televisa es una muestra de cómo está la situación. Y eso súmale todas, ¿eh? Porque Televisa es la que se ha mencionado mucho, pero igual están también TV Azteca, están Imagen. Todas han venido sufriendo en el tema de los ingresos, porque el chayo ya no es lo que era antes. Sí, y no solo es el chayo, Mauricio, también estas grandes empresas, grandes medios, tenían contratos de otras partes, ¿no? O sea, tenían, eran proveedores de medicinas, construían obras. También, sí. Eran proveedores de computadoras, o daban en el internet, ve tú a saber qué. Y todo eso también se ha terminado, o cuando menos se ha limitado, ¿no? O sea, la verdad es que se ha cumplido de una u otra manera la palabra del presidente, y lo ha dicho reiteradamente, que ya no hay chayo. Ya se acabó el chayo. Los medios creían que era puro rollo, ¿no? Dicen, no, bueno, es lo que siempre dicen todos los gobernantes. Pero una vez que se siente, pues vamos a negociar, y si no, pues va a haber, ¿no? Vamos a lanzarle todo, y vamos a darle así la manita de puerco. Y la verdad es que le había salido, con Fogg le salió, igual Fogg dijo, no, a ver, chayo, le hizo una manita de puerco, y rápido empezó. Pero con Obrador no ha podido, no han podido, llevan un año, y por eso están enloquecidos, porque se dieron cuenta, como el propio Ebroso lo revela, que las cosas no van a cambiar, ¿no? No, por salud mental. No van a cambiar. Ya, Obroso dice, no, esto así va a ser cuando vamos por los próximos cinco años, ¿no? Punto. Le guste o no le guste. Y entonces, los chayoteros se derrumban, los medios y empresas también, algunos que tienen financiamiento externo, como Reforma, que es claro que lo finanza Estados Unidos, otros millones. Sí, tienen otros. Se entiende, pero no todos pueden ser financiados. Exacto, tienen ahora que decidir cuáles entran y cuáles no. Y en el caso, sobre todo particular del grupo de Calderón y toda esta estrategia que ellos tienen, nada más vean los medios que cita Javier Lozano y se harán cuáles son los medios que están ya en la nómina de ellos. Entonces, es muy claro y es muy evidente cómo se mueve esta línea, pues, en los medios tradicionales y en las redes. Incluso ya he visto varios tweets donde han identificado que ahora, como ya están quemadas las viejas cuentas, ¿no? Que utilizan de bots para meter temas, están usando la de Mariana Gómez del Campo. Así es, ¿no? Por eso, ella es la que empieza a sacar luego algunas notas y de repente se convierten en tendencia, porque es ahora lo que decidieron. En fin. Ahí no los vamos a soltar, no los vamos a dejar. Es algo que, lo cual vamos a seguir pendientes y se lo vamos a seguir informando. Pero hay muchos de otros que de plano realmente han enloquecido. Por ejemplo, Sergio Sarmiento, el cual era un periodista que, bueno, pues, era serio, ¿no? Intelectualoide, medio aburrido, ¿no? Pero bueno, describía en reforma y dice, ah, no está tan mal. En los últimos días, Mauricio, se ha venido deschongando y deschavetando tremendo. O sea, compara Sergio Sarmiento a orador con Hitler. O sea, lo han comparado con Hitler. Entonces, ya no saben qué hacer, ya. O sea, ya probaron todas sus ideas normales y ahora, ¿qué hago? ¿Qué digo? O sea, dice... ¿Qué me sirve? Dice el Sergio Sarmiento que, por ejemplo, una política de acción afirmativa, como sería privilegiar a los indígenas, ¿no? Que a los mestizos es racismo. O sea, entonces, Mauricio, también en Estados Unidos, el gobierno estadounidense es racista cuando hay acciones afirmativas a favor de los negros. Digo, o sea, sería un racismo a favor de los negros. Sí, es que es lo que están... O sea, son cosas, pero muy deschavetadas de alguien que si lees, no sé, un texto de él hace unos tres años, dice, bueno, pues no está tan mal, ¿no? O sea, digo, no, no está tan mal. ¿Y sabes qué? Pero está deschavetado por falta de moneda. Y por eso Bernabé los enloquece. Claro. ¿No? Porque ellos presionan y friegan y critican, inventan cosas absurdas, buscando presionar y luego llega Bernabé, habla bien del presidente y dice, bueno, ¿este qué? Pues le pagan, no, lo hace de a gratis. Y ahí se vuelven locos, pues. O sea, ellos lo que hacían cobrándolo, dicen, bueno, si este lo hace de a gratis, que era tirársele al suelo al presidente, ya nos fregamos. Pobre Bernabé. Bueno, ¿ves que Bernabé ha sido crítico con nosotros, con todos los youtubers? Sí. ¿Vas que se ha pasado mucho eso? Tiene su estilo y manera de hacer las cosas. Pero la verdad es que al margen de esta crítica injusta que ha hecho a varios youtubers, entre ellos nosotros, de todos modos sí les ataron una campaña furiosa. Lo mismo. Pero tremenda. Sí. Ciro. Todos. Lo universal, reforma. Los memes. Su mecha, la verdad es que sí, furiosa, tremenda, terrible, increíble, extrema, ¿no? Sí, pero fue justamente por eso, porque Bernabé ha sido de los pocos, que incluso es como también Lol Molecula, que expresa abiertamente su apoyo al presidente. Eso no lo toleran, no lo soportan. Incluso dicen, es como es posible, dicen que un periodista exprese su apoyo al presidente. No lo debería hacer, siempre debería estar en contra. Ese es el argumento. Y entonces salen y por eso contrastan estos dos personajes. Porque Lol Molecula traen una campaña desde... Desde ahorita. Tiene un mes, mes y medio que no lo sueltan. Por lo mismo. Porque él abiertamente expresa el apoyo al presidente como si fuera un pecado. Bueno, así es como ellos lo dibujan, porque ellos sí lo hacen, pero cobran, ¿no? Sí, así es. Y como, vamos a decir, este apoyo lo abarata. Exacto. Sí, pues ya lo hace. Si ya lo hace, te da gratis, ya no me lo van a pagar a mí. Si quieres que te apoye, tienes que pagar, pero esto me lo hace, da gratis. Ah, pues entonces, ah, pues claro, ¿no? Exacto. Sí, los trae locos eso, ¿eh? Sí, pero bueno, aún así sí fue muy furiosa la campaña que desataron, pero extrema, extrema, extrema. A mí me dio risa. Incluso, ¿viste lo de El Universal que sacó una nota? Sí, sí. Atacando a... A todos. A todos, a Lol Molecula, a Sand. Bueno, no, a los youtubers, bueno, a mí, gracias a Dios, ni a los chapuceros que también somos clientes frecuentes de ellos. Porque no vamos tanto a las mañaneras. Pero si fuéramos también sería exactamente lo mismo. Sí, sí, la verdad es que sí. Pero bueno, así está el tema. Entonces cerramos con la apuesta, para que vayan definiendo. Si va a quedar en el chat, ya ven que el chat se repite, apuesten si va a la octava o no. Va a la octava. ¿Creen que vaya? ¿Va a la octava? Otra vez, la voy a refrasear. A ver, ponla. ¿Verían la octava si va Broso allá? ¿No? No, bueno, no es que no sabemos si... Bueno, bueno, pero ¿qué opinarías si la octava invista a Broso? Esa es la pregunta, ¿no? Sería una pregunta interesante. Bueno. ¿Verían? Ha, ha, ha. Ha, ha.